¡Nunca, nunca, nunca! Man, ¿qué tan mal lo tenés que ser para que te gapé al cazar, bro? ¿Ganaste o no? Oiga no, igual ya me morí veinte veces. Ah, trece cuatros ahora voy diecisiete. ¡Bru! 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 Qué lindo que me caiga la patrulla antigarchada, boludo. Siempre lindo eso, boludo. ¡Bru! ¡F***! ¿Quién eres tú uno atinié? ¿Tiene alguna idea de que los hay ocho, los tiene! ¡Bru! 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 La King no para cualquier bot, boludo. ¡Qué ropa para jerar! ¡Ey, y aí y aí eres smart pero no! ¡No! ¡Bru! ¡Muy bueno, amigo. Muy bueno. ¡Bru! ¡Cecaa! ¡Me pongo en el medio, boludo! ¡Ey, ¿qué estás haciendo? Ay, que estrés que me está dando este game, amigo Sos joven, todo eso Tienes que ver lo cringe que me da mi hijo Es solo porque hace un par de... ¿Eh? Man, vos tenes que ver lo que es este game, amigo Te da vergüenza lo que ves, este Caín es... Una mierda, casi Has alcanzado oro iosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosdiosiosiosiosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que vas a entrar en la lloranza? ¿Vas a entrar? No, no. ¿Cuánto le permite este game? 16, boludo. Me sacan 17 y me dan 16. ¡No te la puta que te parió, boludo! en el final según vos tu lugar es Chalder obviamente Chalder inició holdeando esa mierda hasta fin de season Un buen error. Un game cada vez que le dice, che, vas a demotear. Que cringe que me dio este Kain, amigo. Ahora embo- Un buen error. Un buen error. ¡Gracias! Delivery for Woozie. Hey, you be careful with that. Screw you, buddy. Hey, then. What's the... Oh, thanks. Oh, like it or not. Yeah, justo ya poppeado. Oh, it's just 20. ¿Qué pasa con la venta de la venta de la venta de la venta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Hey, Johnny, ¿cómo te sientes? No pensaba que iba a ser disjuzgado hasta mañana. No pensaba que iba a ser disjuzgado. No pensaba que iba a ser disjuzgado. No pensaba que iba a ser disjuzgado. No, no lo haga. ¿Qué haces jugando LOL? No puedo jugar sin clave. Tiene ganado todo o no, Fer. ¿Qué? ¿Has ganado todo o no? Me gustaste eh No hay chance de que creara esta partida, ¿no? Solo creatividad A ver, va a perder siempre y cuando... Ahora es cuando te pequéan... Ahora es cuando te pequéan... Te pequéaban a Felios, una amenaza No sé Ah, tengo que... Tengo ya ese... Es un embargo Te pequéan a Felios Te hacen un combo en late Te tiran la ulti del coso Tiene pinta de ser un dodge este game Simplemente está Oye, ¿sí? Dogea, dogea A ver, depende de que haya ese... Sacanlo Si, dogea esos tipos, así que... Tranqui Es que Lucian... Lucian se te agarra, ya lo hará el coso ¿Ah? ENERN Ok, bolsme Si 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 Es muy cringe como juega la gente, amigo, ¿no? Ah, yo soy muy mal igual, ¿no? Yo soy muy mal igual Ah, Fede, te perdiste mi pai que iba a 14, perdón, iba a 13, 4 y gané Me dañaron la cuenta de balo, la medida es una mierda ahora Ahora por qué te la bañaron pa' Y bueno me atacaron unos peruanos, ¿si? Yo siempre a la chocolatita que molesta un rato, pero Y me cayó un dedo a semanas, de una semana No, no existe el peruanos Solamente por cheater, te pueden bañar ¿Por cuántos días dijiste que te bañaron? Una semana Los bans son de una semana, dos semanas y un mes Eso es mi próximo, güero Y después si hackeas te banean de IP, tipo te banean de Mother ¿Ban? ¿Ban? ¿No tiene? No, en otra PC, si te banean En el Valorant, si chisteas Si chisteas te banean la Mother, no no no, te banean de Mother Banean por serial Igual hay una forma de cambiarsela Pero creo que tienes que parar No, debe ser van por serial Como pasa con el DMT Y no se como hacen Por seriales no se como mierda hacen Un identificador único Que representa a la PC Y si tenes ese identificador No podes jugar, básicamente Y si formatea la compu? Tampoco A veces incluso formateando la compu tampoco Pero, en realidad Está... Returbios, amigo No, no, si, obvio Returbios, man No es la madriguada No creo Sería muy raro Pero no No se como es en el MTA Pero debe ser el mismo mecanismo que tiene el MTA Que, en realidad es De una junje de cosas ¿Qué? 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 Está perfecto el S que lo... Miren, te ganean de IP Por un juego que... Te ganean así permanente En un juego Por chiquitirla exactamente Parece el lado mejor del mundo Claro Por chiquitir La he subido, la he le Es la E, boludo ¿Qué estás diciendo? Es la E, boludo ¿Qué estás diciendo? Por un momento pensé que no estaba en el MTA A veces sale el MTA que se tiene que ver Pero, malganteado Tiene este TP Ignite Man, no tiene sentido que... O sea... El MTA que tiene que ver Me parece muy X Aquí hay... El OP Ahora la nueva... Ahora todo me da aquí Este... Así que... Estoy volviendo de generación Z YADOO Un BABY BOOMER Estas has visto Creech No, BABY BOOMER Fue una favor Eh, va, va, va Va, 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 va Va, 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 va No sé qué jugar, no puedo jugar a Nato Me fui a jugar a Lion Brand y me tocan todos los Me tocan todos los pelotudos de mi equipo, bolas Son la cola Me robó el juego No, ¿cómo que te robó? Ya sé, ya sé, te jodiendo La juego manchó De un precio Esto es un violeta, bol Un violeta, bol Claro, es un chocolate ¿Cómo insistís con estos gang, boludo, que no existen? Es que está el Rengar, el Rengar tiene que estar bolsa Ok, no entendí que 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 no entendí No sos muy bueno, mierda ¿No sé cómo lees el juego? Leído como un libro escribiendo el Rengar Sentido común, boludo Es un Rengar, bateó para vos Te hemos pujeados Sí, 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 decí eso Leído como un libro Escribí leído como un libro en el LAL, dale No, 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 no Qué me es cara, boludo Lo pude te arde Gaming, se tiltea y que remote Ni lo hope la es aldena de cómo me hiciste eso Es un verbo Los chones piensan que sos faker, boludo Sos pinoc Que ese viajo... un viaje de norte de China Man, no sé, pero me está pareciendo el nivel de estas... Ah no, sos el mejor jungla de la... Hacer Rangar va a tiquetear ya, yo si fuera Rangar quittearía ¿Para qué hacer? ¿Pero qué quitées? Nah, es muy bueno el Rangar Vamos básico, sí Queja en el Gabbo, eh El mejor día de la vida Igual eso, Rangar, eso... Me está pareciendo muy fácil el bumbore A mí lo que hiciste mal fue hacerle... Tendría que haberle... haber jugado a este lado del tema O sea, te ponías querido para atrás En realidad jugué... Jugué en... En el bush, más que nada para que... No saque un Stacker Rangar Gracias ¿Tengo un parque? ¿Qué es lo que hiciste? No, baneo, fideo... El fideo limaría, pa Un momento, baneo Sí, pero ahora... El fideo es más... Un enlace, el enlace está repleto... Un enfermedad mental Y ya... ¿Vale? 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 Sí Ay, ay, ay... Uy, uy, uy... Igual le estás... No le estás... Ah, no, oye un caramelito ahí no? Un chocolate... Vino de... Vino de... Un chocolate... Sí, sí... Chocolatito ahí un poquito... Un chocolate... Vino de regalo el otro, boludo... El Raku, wey. Wey. Estaba todo previamente calculado. ¿Qué haces con la picacha? ¿Qué haces? No, no, what? La idea de la picacha es que tengo después preparado el... ...esto no. ...esterak. Prefiero tener un toque más de daño ahora. Tengo un poco de spike más en early, después me atrasa un toque el item. Pero estoy muy ajed, entonces no me puedo dar ese boost. Ya lo probé, estribalazo. Qué cara, bomb. No, 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 ya no jugás más a LoL. Che, me puse a buscar a DC, no jugás. No, no, no. No voy a jugar competitivo, solamente. Solo que un last, que es lo mismo que jugar normal. O sea, quiero, no sé, porque viste, yo tengo amigos ahí. En high level y quiero un día ahí. Che, el peo, quiero Q. Ya lo cruzo. Ya lo leo, che. Me lo cruzo, le rompo el ojete. Y se van ahí. Y se van ahí. Me den gracioso. Bueno, yo. Ahora ya que en Last One, ...cuarenta personas nomás, toda la noche. Tiro Q al mismo tiempo y me lo cruzo así o así. El otro día me comí 32 minutos de Q. Para un honor. Dereba. Está van a comprarme el pase. ¿Cuándo termina el pase este? ¿Cuándo termina el pase este? Un básico, por favor. Eh... Creo que en... ...en dos semanas. ¿En dos semanas? No, no lo completé. No lo completé. No lo completé. Está es una semana y medio. No lo completé. 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 ¡Pero cute! No lo completé. ¡Pero... Tengo... ...no que se ve. ...No que... No. ¡No! ¡Fueron! ¡Gracias! No, masticando un parito de chipetina, me trae a leer la panza, todo es radioactivo. Pasa, pasa mucho. Así. Fuera de joda, la compra de la picacha, cuando todavía no te podes terminar el item, siento que... Estás un poco bajeado. Muy bueno. Estuve probando el leasing de letalidad últimamente. Me copa, pero que se... Me queda medio corto. Y pasa, a ver. Complicado, tiene que ser un... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, what was you saying? Tupai está en el EVP Chile Eh, creo que sí Había ganado la... No sé si es La plomo relegación Espera, Tupai ¿Qué pasa es no ver a G-2 en el mundial? ¿Sabes? Qué lindo ver a T-1 en el mundial Un cuerda Es el mejor equipo occidental para vos ¿Cuándo es la relegación del LLA? ¿Cuándo empieza? No sigas la LLA Hay tres cupos Están KLG, Extence, Furious, Undead, Ace y Glovan Emerald A ver Para mí lo van a ganar Lo van a ganar KLG No me pido a KLG Glovan Emerald ¿Qué dice KLG? ¿Qué dice? ¿Por qué no lo van a ganar a querer? ¿Por qué no lo van a ganar a querer? Y no sé si... No sé si Ace... ...o Extence A ver, Ana, Ace... ...Ex de Nigron ¿Me cambiaste de KLG nomás por... ...Ex... ...Tence? ¿Ajá? ¡Suscríbete al canal!